Sin duda, es un contraste. Es gente, no les voy a decir infiltrados, pero es gente que ha considerado que Acción Popular es una vía, un vehículo para llegar a determinados puestos, en este caso el Congreso, en otros casos alcaldías, recubrías, etcétera, y desde ahí obtener beneficios personales. Estamos conectados telefónicamente ahora con Edmundo del Águila, Edmundo del Águila Morote, que es uno de los dirigentes históricos de Acción Popular. Edmundo, muchas gracias por atendernos, es usted muy gentil. Muchas gracias, más bien a ustedes por esta oportunidad de participar en el tema que está a flor de piel en estos momentos. ¿Cuál es el impacto que tiene esto sobre Acción Popular? Porque no solamente hemos sido testigos, como llamaba la atención hace unos minutos, de que había dos extremos, o sea, una parte de Acción Popular haciendo campaña por Castillo y otra por Keiko Fujimori. Cuando se instala el Congreso, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, participando en la campaña por la vacancia presidencial, mientras otro sector de Acción Popular visitaba constantemente Palacio, se le atribuye el haber recibido a cambio de sus votos en el Congreso a favor del presidente Castillo, el Ministerio de la Producción. Es decir, como si fueran dos partidos, no solo diferentes, sino opuestos. ¿Qué pasó, don Edmundo? Bueno, sí, tiene razón, efectivamente. Hay esta situación lamentable en el partido. Primero, de los problemas internos que tenemos, que tienen un origen al interior del partido, pero también el componente más importante viene de afuera, de la ley de partidos políticos, en donde nos ha limitado la capacidad de poner barreras, de escoger bien a nuestros candidatos, se hacen cronogramas electorales que aprueban la ONPE, estrechos, no tenemos tiempo para poder seleccionar adecuadamente a los candidatos, poner las barreras que se tendrían que poner los filtros. En fin, todo esto conduce a que nosotros tengamos representantes del partido en el Congreso, que si alguna vez hemos cruzado dos palabras, es mucho. ¡Eximoroso! A última hora, llegados a última hora. Ahora, lo que parece increíble es cómo puede ocurrir esto. Es decir, uno puede tener críticas a la gestión de Fernando Belagunde de Terri, que fue presidente dos veces del Perú, pero si algo era relevante en la figura de Fernando Belagunde de Terri, es que salió de la presidencia de la República siendo un hombre de la clase media de la que era cuando entró de presidente de la República. Es decir, no se enriqueció en el poder. Y ver estos hechos bochornosos en los que están implicados miembros de Acción Popular, es tremendo, ¿no? Es un tremendo contraste con lo que se supone es la figura de don Fernando Belagunde de Terri. Sí. Bueno, sin duda es un contraste. Es gente, no les voy a decir infiltrados, pero es gente que ha considerado que Acción Popular es una vía, un vehículo para llegar a determinados puestos, en este caso el Congreso, en otros casos alcaldías, refugías, etcétera, y desde ahí obtener beneficios personales. No ha llegado Acción Popular para asimilar la ideología, la doctrina, la línea de conducta que nos dejó Fernando Belagunde, el respeto a los bienes del Estado, el respeto a todo lo que significa ser un servidor público, sino que gente que ha ido, sin duda, a tener beneficios personales, y lógicamente es lo que estamos viendo ahora. Ahora bien, nosotros en el partido los hemos expulsado. Yo tengo el cargo de secretario general elegido por un comité electoral que ha actuado de acuerdo con la ley del partido político, con nuestros estatutos, de acuerdo con nuestro reglamento de elecciones, impecablemente. He sido proclamado, pero después un presidente que ya había dejado de tener funciones convoca indebidamente a un plenario, en ese plenario nombran a otro comité electoral, este destituye al existente, anula mi elección y nombra secretario general al segundo. Este segundo que ha sido nombrado, si quisiera que se escuche bien, este segundo secretario general que ha sido nombrado ilegalmente, tiene como dos de las tres vicesecretarías generales que tiene partidos, que son los cargos más altos, dos son niños. O sea, hay una infiltración de los niños, ya no solamente a través de los procesos electorales de la regiduría, de nuestra alcaldía, en el Congreso, sino en la dirigencia del partido. Esto es inaceptable, esto es inaceptable. Que todos estos niños cuyas casas se están allanando, que yo no sé si serán inocentes o serán culpables, si está tomando esas decisiones, si está tomando esas decisiones en la fiscal, es porque algunos indicios de mucha fuerza los tiene. Y esa gente no puede ser dirigente del partido. Así que ese señor impostor, impostor de la secretaria general, en este momento tiene que retirarse, dar un paso al costado, no solamente en la dirigencia, sino en el partido. Yo desde aquí exhorto al jurado nacional de elecciones, que por el bien de la democracia de los partidos políticos, por el bien de la democracia interna, para tener partidos limpios en el Perú, que fortalezcan precisamente nuestra democracia con libertad y justicia, atienda nuestra queja que hemos presentado y resuelva nuestro caso. No podemos estar en el aire sin la resolución que tiene que dar el jurado nacional de elecciones. Entiendo que los procesos electorales de estos municipales y regionales han tenido prioridad, pero espero que terminado esto, el jurado nacional de elecciones resuelva el caso de acción popular. Todo el mundo, le agradezco mucho por habernos atendido. Ha sido muy gentil. Muy buenos días.